Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Geraldine Cortés y les quiero decir que Multimedios está en Houston y nos puedes ver a través de tu sistema de cable en uno de los siguientes canales. Dish en dos canales, 868 y 858, Xfinity, canal 521, AT&T, canal 3065 y DirecTV, canal 412. Si tienes uno de estos sistemas de cable y aún así no nos puedes ver, asegúrate de llamarlos para que te agreguen al canal y disfrutes de toda nuestra programación. Y además, por supuesto, para que me veas en Entre Nos todos los domingos a las 3 de la tarde, hora centro, vía Multimedios.